Bueno, para mí la llegada del internet aquí a mi caserío, a mi vereda, es un avance muy significativo. Por ese medio podemos averiguar cosas y intercomunicarnos con otras personas de otros lugares. Los niños y las niñas y los jóvenes pueden investigar sus tareas y pueden hacer otras cosas de interés. También algunas personas que quieran aprender a hacer algo diferente, por medio de ese medio lo pueden lograr. Siempre mi sueño es terminar mi bachillerato por un medio virtual, aprender otras cosas más como la manufactura, me gustaría cocinar, aprender la repostería. El internet le puede llegar a cambiar la vida a alguien, la persona puede aprender cosas positivas y puede aprender a valorarse.